Poco le das a mi consuegra 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 Poco le das a vuestra hija Poco le das a mi consuegra 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 Poco le das a vuestra hija No le das ni a mí, tu suegra, no le das ni a tu extraís, ni a tu extraís a mí, querida. Vengané un más al vuelo, le daré un más al vuelo, es la voz de todo el novio, es la voz de todo el novio. Gracias. Gracias.